¿Qué tal? Bienvenidos a este especial de prensa de Cauquenes en este punto CL. Durante esta jornada de domingo se confirmaron dos nuevos casos de coronavirus para la comuna de Cauquenes, con ello la comuna llega a 29 casos y la provincia suma ya 41 casos confirmados. Además, durante el día de hoy la región del Maule presentó el pic en cuanto a nuevos casos de contagiados con 69 contagiados. Escuchamos el balance regional en la voz de la Seremia Salud del Maule, Marlene Durán. Bueno, el informe epidemiológico de hoy nos indica que llegamos a 892 casos positivos acumulados en nuestra región desde el 3 de marzo. Durante las últimas 24 horas se sumaron 69 nuevos casos. Estos son 15 de la comuna de Talca, 10 de la comuna de San Rafael, 9 de la comuna de Curicó, 8 de la comuna de Parral, 3 de San Javier, 3 de San Clemente, 3 de la comuna de Marlene, 2 de Molina, 2 de Linares, 2 de Teno, 2 de Cauquenes, 1 de Villalegre, 1 de Constitución, 1 de Romeral, 1 de Colbún, 1 de Hierbas Buenas, 1 de Longaví, 1 de Gualañé, 1 de Retiro, 1 de Pencaue y un paciente que es de Santiago. Bueno, con esto, como dije anteriormente, llegamos a 892 casos acumulados al día de hoy. En cuanto al motivo del aumento, esto se debe netamente al aumento de circulación viral que existe en nuestra región. Nosotros estuvimos llamando a estos pacientes y, por ejemplo, en San Rafael, donde tenemos un aumento brusco de casos, que estamos llegando ya a 33 casos activos para una población tan pequeña. Nosotros nos estuvimos entrevistando y la verdad es que son familias grandes que todas salieron positivas. Por ejemplo, tenemos una familia donde 14 integrantes de ellos están positivos y ellos reconocen que, bueno, se reunieron para el Día de la Mamá, hubo una persona que estaba positiva, que obviamente no lo sabía, y así se fueron contagiando todos. Yo creo que ahora estamos viendo nosotros el resultado de los fines de semana anteriores, sobre todo del fin de semana del Día de la Mamá, donde muchas familias se reunieron. Nos hicieron caso al llamado que nosotros hicimos de que, por favor, no visitaran a los adultos mayores, de que se mantuvieran en casa. Y ahora estamos viendo los resultados en este gran aumento de casos que estamos teniendo en la región. Yo creo que hay que tomar conciencia y considerar que en este minuto cualquier persona puede estar positivo. O sea, nosotros lo podemos ver sano, pero eso no significa que la persona esté sana y no esté transmitiendo el virus. Entonces, usar las medidas de protección, usar la mascarilla, lavarse constantemente las manos y tratar de no estar con nadie que no sea de nuestro grupo cercano y con las personas que nosotros, por obligación, de repente, por compartir en el trabajo tenemos que estar. Pero siempre usando las medidas de protección en este minuto, con la circulación viral que existe en nuestra región, cualquier persona puede ser positiva. Y ya lo señalábamos, a nivel comunal, hoy se registraron o se informaron dos nuevos casos. Por lo tanto, también damos a conocer el informe de data realizado por cauquenes.cl. En los últimos siete días se han registrado doce nuevos casos de COVID-19 en la provincia de Cauquenes, de los cuales ocho corresponden a la comuna de Cauquenes y los cuatro restantes a Peyúgue. Las tres comunas de la provincia de Cauquenes suman hasta la fecha cuarenta y un casos confirmados de coronavirus desde que comenzó la pandemia y representan el cuatro coma cinco por ciento de casos a nivel regional. En el Maule ya son ochocientos noventa y dos personas las que han contraído el virus. Si se hace una relación entre el número o la cantidad de test de pesquisa que se han tomado en los centros de salud pública de la red provincial, que según lo informado por el Hospital Base de Cauquenes, San Juan de Dios, hasta el día de hoy son setecientos treinta y seis. Desde que comenzó esta emergencia, los casos positivos corresponden a un cinco coma cincuenta y siete por ciento. Del total de contagiados de la provincia, la comuna de Cauquenes concentra el mayor número de casos con veintinueve contagiados, que equivalen a un setenta coma siete por ciento de casos provinciales y a un tres coma dos por ciento de casos de la región. Peyúgue, por su parte, con sus diez casos representa el veinticuatro coma tres por ciento de contagiados a nivel provincial y el uno coma uno por ciento a nivel regional. Chancó, con sus dos casos, representa el cuatro coma ocho por ciento de contagiados en la provincia y apenas el cero coma dos por ciento de casos maulinos. Cabe destacar que del total de casos de la provincia de Cauquenes, actualmente hay diecinueve casos activos, los que equivalen al cuarenta y seis coma treinta y cuatro por ciento de los casos pesquisados en las tres comunas desde el arribo del virus a nuestro país. Cauquenes, con doce casos activos, Peyúgue, con siete y Chanco, por el momento, y actualmente no mantiene casos activos. A nivel regional, entre las treinta comunas de la región del Maule, Talca concentra la mayor cantidad de casos equivalente al treinta coma dos por ciento regional, seguido por Curicó con el catorce coma tres por ciento y Linares con el seis coma cinco por ciento. Cauquenes se ubica en el puesto diez de la tabla regional con un tres coma dos por ciento. Peyúgue, en tanto, está en el lugar veinte y Chanco en el veintisiete, que junto con Licantén tienen la menor cantidad de casos, solo dos casos, mientras que Bichuquén y Empedrado son las dos únicas comunas de las treinta de la región que no presentan casos. A su vez, los casos de la región del Maule corresponden al uno coma veintinueve por ciento del nivel nacional. En el Maule, la mayor cantidad de casos se ubica en el rango etario de entre veinte y treinta y cuatro años. La distribución por sexo es de cuarenta y seis por ciento para mujeres y un cincuenta y cuatro por ciento para hombres. Finalmente, la cifra de fallecidos del Maule llega a quince personas. Representa un índice de letalidad regional por COVID diecinueve de uno coma sesenta y ocho por ciento y representa el dos por ciento de personas fallecidas a nivel nacional. Y el traslado de pacientes desde la región metropolitana hasta nuestra región también ha sido tema de polémicas en los últimos días. Durante este domingo llegó hasta nuestra región el paciente número diecinueve, que fue trasladado en un helicóptero de carabineros hasta el hospital regional de Talca. Bueno, en este domingo, en la tarde, estamos recibiendo con ustedes ya, han presenciado un reciente proveniente del área metropolitana, COVID diecinueve, que es el número diecinueve, entiendo que estamos aceptando como hospital regional apoyándose a toda la red, que es lo que corresponde hacer. La situación, ¿cuál es la situación de esta más crítica en el hospital regional de Talca? Bueno, como ya se ha comentado, durante estos últimos días, en realidad nuestro hospital está con estos pacientes llegando a la capacidad limpia en la unidad de pacientes críticos adultos. Y en la práctica, como por todo el país, estamos organizados para tener algún jugo de pacientes disponibles utilizando otros ventiladores mecánicos, que no son muchos en realidad los que tenemos, que corresponden al área pediátrica, y estamos organizando en este momento la situación de que utilicemos estos elementos para pacientes adultos. Como ustedes entienden, esto en las situaciones normales no es, digamos, lo que se destila, pero dado que estamos en esta contingencia regional, nacional y mundial, es lo que tenemos programado hacer. ¿Listo en ocasiones hay con estos equipos, principalmente, si se acondicionan para eso? No, en realidad son equipos que son susceptibles de utilizarse tanto en adultos como en niños, ¿no? Lo que pasa es que en este momento están en las unidades de pacientes pediátricos, pero es el tema que estamos solucionando finalmente para los pacientes de la red, sean de Santiago o sean locales nuestros, vamos a tener que utilizarlo, digamos. Son 19, 20, doctor, y ya no hay más capacidad de camas, ¿no es cierto? O sea, en realidad el hospital, este hospital tiene capacidad para 655 camas, pero estamos hablando de que lo que se está llegando al límite son 33 cubos de camas críticas, digamos. El día de ayer, en tanto, llegaron dos nuevos pacientes en estado crítico hasta la región del Maule, trasladados en dos helicópteros Black Hawk de la FAT. El Ministerio de Salud articuló el traslado aéreo de dos pacientes que estaban graves desde Santiago hasta el Hospital de Talca. El operativo se llevó a cabo gracias al apoyo de la Fuerza Aérea de Chile, que por primera vez utilizó dos helicópteros Black Hawk durante esta pandemia para el traslado de dos personas que se encontraban en estado crítico, de acuerdo a lo señalado por el director del Servicio de Salud del Maule, doctor Luis Jaime, esta derivación obedece a la forma en que se encuentra estructurado el sistema de salud. Bueno, nosotros estamos integrados a una red asistencial en todo el país, es una red integrada, se llama Unidad Centralizada de Gestión de Camas, la cual distribuye a los pacientes en cualquier circunstancia, no solamente en circunstancia COVID. En este momento ha cobrado una especial importancia, en este momento, esta red integrada, de tal forma de que los pacientes son distribuidos según la disponibilidad de camas, camas críticas en particular, en este momento son las que son elegidas. Estos dos pacientes que vienen de Santiago son pacientes críticos, son pacientes graves, desconozco exactamente la condición de ellos, pero sin embargo vienen a ocupar nuestras camas que están disponibles para toda la red asistencial. En la mañana de hoy teníamos 17 camas en unidad de cuidado intensivo disponibles en la región, en los tres establecimientos de la red privada, además que se ha sumado a esta red asistencial. Aún disponemos de camas críticas nosotros, tenemos, si ocupásemos estas dos más, vamos a tener 15 disponibles en la red, sin embargo podemos crecer más con otras situaciones o otras soluciones ventilatorias que podemos ocupar en máquinas de anestesia que cumplen el mismo rol. Tenemos en la red asistencial alrededor de 22 más, y otras instancias que estamos reconvirtiendo, otros seis ventiladores mecánicos que eran no invasivos en invasivos. Así que aún tenemos una brecha bastante satisfactoria para nosotros, a pesar de que hemos recibido ya hasta la fecha 20 pacientes en nuestra red. Muy bien, de esta manera llegamos al final de este especial de prensa de cauquenesnet.cl, recordando nuevamente que los casos locales de coronavirus en Cauquenes llegan a 29 y a 41 a nivel provincial. También mencionar que actualmente en nuestra provincia hay 19 casos activos. La invitación es a que se siga informando todos los días a través de nuestra página www.cauquenesnet.cl Por habernos acompañado, muchas gracias. www.cauquenesnet.cl